Audio, grabando Escena 1, plano 2, toma 1 Acción Escena 2, toma 1 Acción ¡Acho! A ver, pero lo más color es. ¿Qué es lo que hay en esa pintura? ¿Verdad? Lo que es lo que es ahora. ¿Verdad? ¿Verdad? No me gusta más, no me gusta. ¿Verdad? Se da 3, no te da nada. Se da 3, no te da nada. Gracias por ver el video.